Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados, porque señores, yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Miren qué vestido tengo hoy. Es un vestido de tul negro bordado en paillettes. Miren, voy a salir volando con estas alitas. ¿No es precioso? Es de Yara. Lindísimo, ¿eh? Los aros, una belleza. Miren qué lindo. Los anillos, ahí voy. Miren qué bonitos los anillos también. Son joyas Ricciardi. Y cuida mi piel, la doctora Mabel Tamarit. 48090229. ¿Cómo andan, chicos? ¡Qué programita tenemos hoy! ¡Uy, qué maravilla! Buen día, buenas noches, perdón. ¿Cómo estás? Me peinó Leo Cosenza, como siempre, muy bien. Muy bien, con razón medio me peinó. Y me maquilló Gladys Andrade, como siempre también, que es una genia. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos flores divinas. ¿Pusieron la banderita? Muy bien, me parece muy bien. Mi programa, La Noche de Mirta Legrán, se toma 15 días de vacaciones. Yo quería más, pero no, me insisten. Bueno, y continúa en enero. A esto me lo mandó el padre Boyle, de la parroquia de Santa Clara, la calle Gurruchaga. Es la Sagrada Familia. Gracias, padre Boyle. Es un padre joven encantador. ¿Sabías que de turista te brinda mucho más que viajes? Claro, porque de turista se ocupa de todo para que vos no te preocupes por nada. Locutora, ¿está ahí, por favor? Con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje, de turista te lleva a ese destino que siempre soñaste. Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Mirá. Viaja por tus emociones. Viaja de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Por fin una buena noticia. Ahora con Kuwait, renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos. Dale onda y color a tu vida con Kuwait. Kuwait pinta más fácil, Kuwait pinta mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait. Gastás menos y pintás mucho más y mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait. Estoy un poquito nerviosa. ¿Se me nota? ¿Se me nota? Sí, porque es una responsabilidad hacer un programa con el presidente. Tienes que estar alerta, agradable, simpática. Un poco aguda. Todo eso. Si tenés entre tus seres queridos adulto mayor y querés brindarle una mejor calidad de vida, Siete Lunas hace la diferencia. Un adulto mayor, he dicho. Ven por favor. Siete Lunas Residencia brinda un servicio todo incluido, orientado a mejorar la calidad de vida. Internaciones temporarias y permanentes, rehabilitación post quirúrgica y equipo de salud 24 horas. Siete Lunas hace la diferencia. Siete Lunas Residencia.com Disfruta de la mejor tecnología de diseño en tu hogar con los productos TST. Locutora y té, por favor. En TST transformamos tus ambientes. Visitanos en tst.com.ar y conoce todo nuestro catálogo de productos. TST es tu cocina. Disfrutala. Cuando estoy en casa, me gusta disfrutar de mi cocina. Por eso, elijo a TST, que diseñe artefactos eficientes y agradables a todos tus sentidos. TST es tu cocina. Disfrutala. Muy bien. Los pan dulce Pertutti son los que siempre elijo. Y recomiendo de la mejor calidad, llenos de fruta. Vienen en dos variedades. Dos variedades. Tradicional y de fruta seca. Son una delicia. Simplemente irresistibles. Locutora, por favor. Conseguilos en todos nuestros locales en Capital Federal y Zona Sur del Gran Buenos Aires. O puedes hacer tu pedido ingresando en Pertutti.com.ar. Llegamos a todo el país. El día de hoy, todos nuestros invitados se llevan de regalo un pan dulce Pertutti. Llegó al país... Ah, perdón. Ahora sí, sí. Llegó al país la exclusiva marca de cosmética vegana. Vegana Cataraín Beauty. Locutora, por favor. Podés adquirir la línea completa de productos únicamente en bycataraín.com. Encimos. Hoy podés elegir un colchón más grande con el 40% de descuento. En seis cuotas, sin interés. Locutora, por favor. Disfruta la promo fiestas para soñar en grande en todos los locales y en simons.com.ar. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacer lo posible. Simons, descansa en primera clase. Hoy, ¿quién es nuestro invitado? Javier Milet, presidente de la Nación. Y Patricia Bullis, ministra de Seguridad de la Nación también. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me salga bien! ¡Ay, yo estudié, chicos, hasta las tres de la mañana, cuatro de la mañana estuve estudiando la vida de ellos dos. ¡Ay, me va a salir bien! ¡Sí! He tenido todos los presidentes. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama esto? ¡Mesaza! ¡Corte y volvemos! ¿Eh? Y vamos a la mesa. ¡Sí, corte y a la mesa! ¡Eso es lo que le iba a decir justo! ¡Corte y a la mesa! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. El presidente de la Nación Argentina, señor Javier Milei. Y la ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Gracias. ¿Y debutás cuándo? Ahora el 26 de diciembre. ¿Va a ir usted? ¿Va a ir presidente? Obviamente. Seguro, sí. Pero como a ella no le gusta que vaya la primera, así que voy a estar el 27 yo. Así que el 27 de diciembre voy. Sé que tiene mucho para hablar, así que me voy a quedar ahí a ver esta mesa. Bueno, aplaudimos. Muchas gracias por la visita. Le aplaudimos. Qué amorosa que es. Bueno, vamos a ver qué comemos hoy. Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, querida? Qué orgullo, qué placer tenerlos acá. Primero vamos a hacer, miren, miren lo que han hecho. Es una belleza. Es una smocking. Con la servilleta. Para recibir al presidente. Se cayó el moñito. Ahí está. ¿Lo tomó, cámara? Muy lindo. Perfecto. Ahí está. Muy lindo. Ahí está, ahora ya, ya, ya. Bueno, díganos que tenemos de rico. Tenemos de entrada una burratina con unos tomates reliquia que se producen acá en Argentina, que son espectaculares, son como volver a la infancia, porque son totalmente naturales. De primer plato tenemos un bife de chorizo con unos vegetales y un risotto crocante, porque papas fritas no se pueden, ya me enteré de todo. Hay gente que es alérgica. Sí, 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 sé todo. Y de postre tenemos un cremoso de chocolate. Ah, qué rico todo. Así que que disfruten esta mesa. Muchas gracias, querida. Muchas gracias. Buenas noches. La gente ha vuelto a comer carne, me parece, ¿no? No lo sé, pero que estamos haciendo todos los esfuerzos para que prontamente pueda comer carne como corresponde, no hay ninguna duda. No hay plata, presidente, de verdad, no hay plata. No hay plata. No hay plata en la República Argentina. No, la verdad es que han saqueado al país, han dejado una situación verdaderamente lamentable. Nos han dejado un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, 5 puntos en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Y la realidad es que la situación, bueno, en el mercado de cambio será muy complicada y dejaron el país al borde de lo que podría ser la peor crisis de la historia porque había un exceso de dinero en la calle equivalente al de la previa El Rodrigazo. Teníamos indicadores sociales que son peores que los del 2001 y al mismo tiempo una situación en el balance del Banco Central, peor que la que había en la previa de la hiperinflación del FONSIN, con lo cual estaban dadas todas las condiciones para que enfrentemos la peor crisis de la historia. Y como consecuencia de ello nos vimos obligados a hacer un programa de estabilización muy duro donde implica un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI. La primera vez en la historia que no lo paga enteramente el sector privado, sino que el 60% del ajuste cae sobre el sector público. Estamos en todo un proceso de saneamiento del balance del Banco Central y además hicimos un sinceramiento en el mercado de cambios y desde que hemos asumido y ha cambiado la conducción del Banco Central ya se han acumulado más de 1.500 millones de dólares cuando básicamente todo el tiempo perdía dinero, perdía reservas el Banco Central. Al mismo tiempo se comprimió la brecha, bajamos la tasa de interés, bajó mucho el riesgo país y bueno nosotros estamos confiados que si logramos sostener este decreto de necesidad y urgencia que hemos enviado va a ser muy positivo porque la clave de lo que pasa en un programa de estabilización si es recesivo o es expansivo depende de que el aumento de ahorro que genera el ajuste tenga contrapartida de inversión. Y justamente este DNU a lo que apunta es que haya un shock de inversiones como consecuencia de todo un shock de libertad que le hemos dado en ese DNU, de quitar regulaciones, de dar más libertades a los individuos y obviamente también terminar con los kioscos de los corruptos de la casta argentina. ¿Y qué han hecho con la plata? ¿Se la llevaron? ¿Quiénes? Hay algunos que se la llevaron, otros que la guardaron en el colchón. Los gobiernos anteriores, los que han actuado, los que han estado en el gobierno. A ver, igual yo le voy a decir algo. Todo eso es gravísimo, los que han robado tienen que pagar por eso, pero nosotros tenemos que mirar para adelante, no podemos estar gobernando mirando el retrovisor. Entonces a mí me parece que la responsabilidad, nosotros tenemos un mandato muy claro. que es terminar con la inflación, evitar la hiperinflación obviamente, poner a crecer a la economía argentina para que entre en un sendero de país grande, como fuimos a inicio del siglo XX. Y por otro lado, tenemos también un mandato muy claro en materia de seguridad y por eso cuando nos tocó asumir, yo le pedí a la doctora Bullrich que me acompañara. La doctora Bullrich quería otra cartera y sin embargo en un acto de grandeza y generosidad ella aceptó ser ministro de seguridad y la verdad que el trabajo que está haciendo es formidable y estoy orgulloso, ella lo sabe y la verdad es que creo que hemos empezado a ganar la batalla cultural porque lo que hemos logrado... A ver, gente... ¿Cultural me dijo? Sí, porque la esencia de la decadencia argentina es un problema cultural, es una degradación moral y esa degradación moral, cuya frase emblemática es donde hay una necesidad nace un derecho, el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar y los recursos son finitos. En la economía lo resolvemos vía el mercado y eso se ha probado que es el mejor mecanismo para resolver estos problemas. Bueno, a los políticos... ¿Pero se llevaron bien ustedes? Nosotros, bueno, hemos tenido nuestros momentos... Fueron rivales, ¿no? No, bueno, pero... No, tuvimos un momento donde charlábamos y teníamos muchas coincidencias, después quizás hubo algunas maniobras que se hicieron por las redes, que alguien metió la cola del diablo en el medio y eso trajo como una desconfianza... ¿Qué fue ese alguien? Alguien que se está quejando. Alguien que se está quejando. En las redes por el decreto, ¿no? Y ahí se generó de alguna manera una desconfianza porque parecía que nos estábamos atacando, pero en realidad yo creo que en la esencia de lo que piensa Javier y lo que está llevando adelante como presidente de la Nación, yo estoy en un 100% de acuerdo. ¿Fue represión lo de la 9 de julio, los días pasados? No, no. ¿Cómo fue manejar a la gente? Porque estaban en las veredas, no bajaban, ¿no? A la calle directamente. Porque, digamos, la degradación moral de la Argentina tiene un capítulo económico, pero también tiene un capítulo de comportamiento social. Es cierto. Si todo se permite, si uno permite que durante 20 años las calles se corten, los negocios que están alrededor se fundan... ¿Circularon los autos? Todos. Circularon los autos, circularon los colectivos, todos marcharon por la vereda. Ninguno, bueno, 20, pero tenemos todos identificados. ¿Hubo incidentes? Es que es lo que hubo, uno o dos incidentes, ¿no? Hubieron dos. Sí, menores. Pero los incidentes los provocaron los manifestantes que le tiraron con una cosa cortante a un policía. ¿Y niños? ¿Había? ¿Chiquitos sabía? No había chicos, no. No había chicos, no. No, porque fue muy importante el trabajo previo que se hizo también con la Ministra Petovelo y el Ministro de Infraestructura, que trabajamos diciéndole a la gente que si se quedaba en su casa iba a seguir teniendo su programa potenciar, que es el que hoy existe, como un plan social. Si iba a la marcha y cortaba la calle, lo iba a perder. Porque todos los argentinos pagan algo para que, digamos, que en algún momento esperemos que no exista más. Pero ahora todavía no se puede. Entonces, no se pueden usar los impuestos de la gente para impedir que la gente haga su vida. La CGT hace una concentración, ¿no? ¿Está anunciado? Sí, sí, está anunciado para el miércoles que viene. Sí, el miércoles. ¿Cómo decías? A ver, está anunciado para el miércoles que viene. Sí. Ahora, ¿cuatro años? No hicieron nada. ¿Cuatro años? Digamos, la CGT, ¿a quién representa? Se representan a ellos. Porque los trabajadores, los contrapropistas, que hoy son mayoría, son más los contrapropistas en la Argentina que los trabajadores que trabajan en relación de dependencia. Todos fueron votantes del presidente, de Javier. Entonces, todos esos trabajadores quieren trabajar, quieren vivir en libertad, quieren tener más libertad. Ahora van a poder elegir su obra social. Antes no la podían elegir, estaban presos. Ahora van a tener remedios más económicos. Ahora van a poder mandar a sus hijos al colegio, porque todo esto es lo que dice el decreto de necesidad y urgencia. Y van a tener garantizado la esencialidad de la educación. Van a poder tener un futuro. Entonces, esto es lo importante. ¿Y qué hace la CGT? Dicen, no, a mí no me tocan mis derechos. ¿Qué derechos? Ahora hay un enfrentamiento. Eso lo iban a hacer siempre. Dice que el otro día una persona me dijo, mira, fue un supermercado. Y alrededor mío oía la palabra miedo. ¿La gente está con miedo, presidente? A ver. ¿Hay motivos para tener miedo? ¿Usted por qué fue a Boca a votar? Bueno, hay... Lo insultaron. Le cuento algo. Bueno, yo sabía que me iban a insultar. ¿Sabían? Obviamente, sabía que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero yo no tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados. ¿Vos sos la dictadura? Bueno, está bien, digamos, también lo puedo discutir. Primer punto. Digo, soy presidente democrático con el 56% de los votos. Me votaron 14 millones y medio de personas. Así es que eso de la dictadura parece un poquito... ¿No? Digo, soy el presidente más votado en la historia. Un poquito exigida. Claro, y el tercero más joven. También una mujer que le gritaba mucho. Sí. Ese es el primer punto, entonces, es... A mí me pareció, además, interesante que quede claro el contraste de la vieja Argentina y la Argentina que queremos nosotros. Ese es el primer punto. El segundo punto es, uno tiene que tener lealtad. El señor Mauricio Macri conmigo se comportó como un señor. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Bueno, a ver, terminado la elección del 22 de octubre, la doctora Bullrich y el presidente Macri tuvieron un gesto de grandeza de decir, bueno, había dos expresiones del cambio y eligieron la de la libertad de avanza, es decir, la que lideraba yo. Y ellos, sin ningún tipo de condicionamiento, salieron y me apoyaron en un gesto de grandeza enorme. Enorme. Entonces, uno tiene que ser agradecido. Y a mí me parece que ese gesto de grandeza, que es lo que ha permitido que hoy a mí me toque esta función como presidente de la nación, yo tengo que estar agradecido. ¿Por eso fue a votar usted a la boca? Es una cuestión de lealtad. Y perdió como perdió. No importa. Pero usted tiene que hacer lo que es correcto, independientemente del resultado. Y lo otro, que también es muy importante, es una cuestión de gratitud. Es decir, yo, hincha de boca, fanático de Palermo, ¿cómo no voy a ir a votar la lista que me dice que me lo va a traer a Palermo de vuelta a boca? Entonces, me parece que eso es por un lado. De vuelta, y después usted me había hecho otra pregunta antes de que entráramos en esto, pero usted va a hacer muchas preguntas todas juntas. Ahora le voy a preguntar si le preocupan. Ah, me había preguntado del miedo. Sí, el miedo. Tenemos casi 50% de pobres. Pero en el país de los alimentos tenemos 10% de indigentes. Entonces, ese es el miedo. El miedo, ¿qué quieren decir el miedo? Porque, a ver, durante la convertibilidad, Argentina tenía un salario promedio en dólares de 1.800 dólares, que serían 1.800.000 pesos ahora. Hoy el salario promedio en Argentina es de 300 dólares. Entonces, ¿cuál es el miedo? Es decir, es más, si hubiéramos mantenido las políticas de los 90, hoy tendríamos salarios de 3.600 dólares. Estaríamos... Es decir, que el populismo nos quitó, digamos, nos destruyó los ingresos, porque son 12 veces menor que eso vendría a ser algo así como el 92%, casi, 91,5% de los ingresos. Eso es tener... A eso hay que tenerle miedo, no a volver a implementar el modelo que hizo de la Argentina a un país grande y que era admirado por todo el mundo. Entonces, me parece que acá lo que están haciendo es trasladarle el miedo de ellos mismos. Porque una de las cosas del decreto... ¿Por qué se quejan? Y porque una de las cosas que tiene este decreto, digamos, que es un decreto liberador... Fíjese esto, la dictadura. La gran mayoría de las leyes que vamos derogando son todas leyes de la dictadura. Entonces, ¿cómo? Digamos, si nosotros somos la dictadura y queremos derogar leyes de la dictadura y ellos reclaman que se queden las leyes de la dictadura. Es más, ¿por qué se quejan? Y porque pierden privilegios. Entonces, no es que le estamos dando más libertad a los argentinos, no es que hacemos que los mercados sean más competitivos, sino que además terminamos con los privilegios de algunos vivos que viven a costa de los argentinos. Entonces, claro, aquellos que ven afectados sus intereses y se quejan. Yo creo que la gente tiene miedo a que nosotros retrocedamos. No, tienen miedo a un enfrentamiento entre argentinos. Pero tienen miedo, no, pero tienen miedo a... La gente ha salido a protestar, Patricia, mucho. Sí, pero... Los cacerolazos existieron. Son 50 mil personas... Son minorías. ...contra 46 millones. Yo creo que al revés. Yo camino mucho, porque me parece que es bueno no encerrarse en una oficina. Y la gente dice, por favor, no cedan, no vayan para atrás. Es la oportunidad que tenemos. Y en esta vez que se está haciendo todo... Sí, pero otra gente se queja mucho por las medidas también que han tomado. Sí, pero la CGT se hubiera quejado por cualquier cosa porque lo único que defiende son sus intereses. ¿Puedo contar algo ahí, Patricia? Sí, claro, porque usted cuando habló en casa de gobierno... No, 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 pero por favor, Mirta, esto es importante. A ver. Usted habla de los cacerolazos. Sí. ¿Me quiere decir cómo hicieron para leer tan rápido el decreto de necesidad de urgencia para salir a quejarse? Estaba prearmado eso. Sí. Claro, entonces, aparte, de vuelta, si hay gente con síndrome de Estocolmo que adora a sus captores, bueno, eso no es una conducta normal. O sea, uno no hace política por el caso especial. Entonces, me parece que, y como estaba diciendo muy bien Patricia, se hubieran quejado de cualquier cosa porque usan a la gente como escudo de sus privilegios. Ese es el problema central. Los obreros, los trabajadores. Pero, obvio que usan a los trabajadores. A ver, hoy, a ver, la cantidad de empleo formal en Argentina está clavada desde el año 2011 en 6 millones de puestos de trabajo formales. Esta locura es tan grande que hay 8 millones de personas en el mercado informal. Después, hay cerca de 3 millones y medio de empleados públicos cuando, en realidad, probablemente tendría que haber la mitad. O también, digamos, hay todo un conjunto de estructuras de puestos de trabajo bastante precarios. Entonces, el otro día, en una charla con los gobernadores, Kicillof decía, no, bueno, pero no estamos mal, porque no hay desempleo. Sí, la tasa de desempleo es del casi 7%. Sí, pero los salarios son salarios miserables de 300 dólares. Y además se contabilizan los planes sociales como empleo. Claro. Y un tercio de los trabajadores son pobres. ¿Cuándo vio usted, Mirta, esto de que un tercio de los trabajadores sean pobres? Digo, esto es un desastre. Argentina está... 14 millones de argentinos son pobres. Un poquito más. 16. Cerca de 20 y algo son los pobres. Digo, le diría que estamos pisando los 23 cuando tengamos los números nuevos. Pero además la pobreza en la Argentina... Perdón, ¿y usted qué piensa hacer, Presidente? Mire, la única forma que... Se lo pregunto bien, no piense que yo estoy acá para atacarlo. Pero de vuelta. No piense. Estoy aquí para saber, para informarme e informar. Ya sé, ya sé. Pero me interesa saber cómo se hace para combatir esto. Mire, yo le voy a decir algo. Discúlpeme, yo estoy en mi casa y pienso, ¿qué se puede hacer? Darles de comer, organizar comedores populares, pero no sirve todo eso. Mire, yo le voy a decir. Hay que darle trabajo y dinero. Cuando llegó el capitalismo a la humanidad, el 95% de la población del mundo vivía con menos de un dólar diario. ¿Y actualmente? La población del mundo eran mil millones de seres humanos y el 95% de la población vivía con menos de un dólar diario. Después de la llegada del capitalismo, hoy ese número, digamos, se ubica por debajo del 5%. Es decir, la única forma que se sale de la pobreza es con crecimiento económico. Y el crecimiento económico necesita de un conjunto de instituciones. Y esas instituciones son las instituciones del liberalismo. Porque aquellos países que son más libres, son 8 veces, 9 veces más ricos que los reprimidos. Y además tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Es decir, que la salida es la libertad. Por eso nosotros recurrentemente utilizamos la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de la ciudad y la libertad. Alberto Venegas Lynch, hijo que dice... ¿Cómo lo nombra usted a Venegas? No estaba el padre. Yo conocí al padre, creo o no. Puede ser que lo haya conocido. De hecho, el padre que fue quien trajo a la Argentina por primera vez a Ludwig von Mises en el año 56. Y ahí, ¿qué es lo que dice? Usted cuando hizo el discurso, el otro día se comió unas heces. ¿Me comió unas heces? Y sí, a veces... Es que no hay plata. Tenía hambre, tenía hambre. En el discurso, en el Salón Blanco, se comió una heces. Sí. Pero bueno, era un discurso largo y sabíamos que iba a haber furcios. Pero... Ah, no corté, discúlpeme. Entonces, esto es importante porque en el fondo es nuestro programa de gobierno, que es el liberalismo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y las instituciones sobre las que esto se construye es la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Donde solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad, un mejor precio. Por lo tanto, digamos, ¿quién podría oponerse a esto? ¿El liberalismo es de derecha? No, el liberalismo es liberalismo, no es ni de derecha ni de izquierda. ¿Usted es libertario? Yo soy liberal libertario, sí. Ajá. ¿Qué es ser libertario? Bueno, adhiero plenamente a esta definición y creo, digamos, que cuanta menos interferencia del Estado exista, tenemos más libertad y vamos a vivir mejor. Es decir, para mí el Estado no es la solución, sino que es el problema. Por algo, lo primero que hice como presidente fue reducir a la mitad la cantidad de ministerios. ¿Cuántos hay? ¿Ocho, nueve? Ahora hay nueve. Nueve. Exactamente. Había ocho al principio. Bueno, pero después con el correr del tiempo fueron agregando unos cuantos. Sí, sí, sí. Y entonces los llevamos a nueve. ¿Cómo es su frase final, Mirta, de despedida del programa? ¿Qué, querida? Como te ven, te tratan. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Sí, y si te ven bien, te contratan. Después lo digo al final. Bueno, esa es la libertad, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay que estar tranquilos, hay que estar bien. Nosotros estamos haciendo un trabajo feroz. ¿Usted no tiene miedo que la gente salga a la calle a protestar? ¿Ha salido? No. ¿No tiene miedo? No. Porque la gente entendió de qué se trata. La gente entendió que nos dejaron un desastre. Mire. ¿No puede haber una guerra fraterna? No. No creo que la haya. ¿Sabe de qué hablo, no? A ver, mire. Cuando usted toma la inflación de la primera semana de diciembre, estaba en el 1% diario. Eso implica una inflación del 3.678 anual. Cuando usted toma las dos primeras semanas de diciembre, estamos en 18.1, que implica 7.550. Bueno, nosotros hoy tenemos un programa de estabilización súper duro, con una política fiscal, con un ajuste fiscal de 5 puntos del país. Hágame lo fácil, que la gente entienda. Sí. Bueno, estamos llevando la economía a déficit cero, a que no haya más déficit. No solo eso, sino que estamos saneando el balance del Banco Central para frenar los grifos de emisión monetaria. Y para que, al no aumentar la cantidad de dinero, no haya más inflación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Usted emite hoy y los impactos en precios tardan entre 18 y 24 meses. Entonces, por más que yo frene hoy el grifo de emisión, tengo que esperar 18 meses o 24 meses hasta ver los efectos. Entonces, es un trabajo duro, arduo, pero si no lo hacemos, vamos a seguir cada vez con más inflación y con menos salarios. ¿Qué es lo que más daño le hace a la Argentina? La inflación. La inflación. Es lo que más daño le hace, ¿no? Y bueno, aparte es el impuesto más regresivo de todos, le pega de manera directa a los más vulnerables. Es decir, usted quiere ser progresista, combate la inflación. O sea, es la política más progresista que existe. ¿Por qué los países que nos rodean no tienen inflación? Porque aceptaron la premisa que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero acá se sigue discutiendo, digamos, o sea, discuten la cuadratura del círculo, discuten el esqueleto obeso, escriben la meretriz virgen. No, bueno, digo, bueno, creer que la inflación, digamos, es multicausal es adherir a cualquiera de esas estupideces que señalé recién, por ejemplo. ¿Usted pensó que iba a ser presidente? ¿De chico pensó alguna vez que iba a ser presidente? Jamás. ¿Nunca? ¿Te puedo contar una anécdota? Diciembre del 2018, los liberales vamos a hacer una fiesta en New York City, cuando se iba a lanzar José Luis Espert para la candidatura presidencial. Usted lo recibió, días pasados lo recibió en Casa de Gobierno. Sí. Y viene bastante seguido a Libertador a trabajar conmigo. Porque él es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Fíjese, la comisión más importante que tiene un presidente se la da a un espacio, a una persona que está en otro espacio, porque, digamos, Avanza Libertad, que es el espacio de Espert, está dentro de Juntos por el Cambio, pero es una persona que como respeta los ideales de la libertad, le damos esa comisión. Aparte es un fiscalista. Sí, es bueno. Es bueno, Avanza Libertad. Es bueno. Muy bueno. Entonces, en ese sentido, bueno, me desoriente, digamos, con él que nos fuimos... ¿Me cayó la servilleta o no? No, no. Cuando vino con Fátima, Fátima se sentó y estaba aquí a mi izquierda, en este lugar, y le dijo, ponete la servilleta. Bueno, eso sí. Típico de las mujeres dando órdenes. Están en todo, las mujeres están en todo. No, ya le pregunté. ¿Usted fue actor de Cambio? No, estaba de por qué, digamos, lo de New York City. La fiesta de New York City. Claro. Ahí estaba en New York City. Entonces vino Alberto Venegas Linch, hijo, y me dice, pero usted no se va a meter en política, mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Yo le dije, no, profe, ni de casualidad me voy a meter en política. Bueno, la mano invisible me trajo hasta acá. ¿Y fue actor? Tuve una obra de teatro. Usted lo niega, medio que lo niega usted. No, no, no lo niego, no lo niego, tuve una obra de teatro. ¿No dirigió Nito Artaza? Sí, al inicio. ¿Y es buen actor usted? ¿Cómico o qué es? No, era, se llamaba el consultorio de Emilei, que lo hacía junto a Diego Zucalesca, a Claudio Rico y a mi hermana, Karina Emilei, el jefe. ¿Por qué no quiere ir a televisión, Karina? Bueno, pregúntele a ella. Usted sabe, usted debe saber. No le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras. No le gustan las cámaras. Quisimos invitar, ¿no, chicos de producción? Y no quiere. Pero no solo tengo eso como Pasado Oscuro, también fui cantante de una banda de rock and roll. Ah, también. Así es que... ¿Y bailó rock and roll también? No, no, no. No, 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 tanto daño no. O sea, el daño solo alcanzó a la música. ¿Se cortó el pelo usted? Es que tengo menos. Yo siempre me acuerdo que la primera vez que vine a mi programa usted dijo, no sé quién le dijo, ah, no sé qué del pelo, cuando se lava dice, yo me lavo la cabeza y salgo en el auto y asomo la cabeza para que el viento me peine. En una época tenía un auto que le podía correr el techo y entonces dejaba que Eolo se encargue de mi pelo. ¿Se va a casar usted? Yo no creo en el contrato. Ah, no creo. No creo en contratos eternos. ¿Le gustaría tener hijos? Bueno, tengo hijos de cuatro patas. Ah, yo sabía que quería contestar eso. ¿Usted le habla a sus perros y ellos le... ¿Es cierto que le contestan? Mire, vamos a ponerlo en estos términos. Si lo que dicen es cierto, que además son mis estrategas, son los mejores estrategas del mundo. En dos años llegué a ser presidente. Así es que nada, voy a hacer que tanto a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Luca no me lo vayan a contratar. Necesitamos seguir sosteniendo el gobierno. Le hizo reír a Cristina Fernández de Kirchner cuando le mostró el bastón. El bastón. Ah, sí, sí, sí. Sí, porque está la cara de mis hijitos en el bastón. No lo hizo Pagliarols, ¿no? No, el señor Pagliarols es un mentiroso. Opa. No, 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 es un mentiroso, es un farsante. ¿Por qué? Porque el señor Pagliarols, dentro de sus mentiras, dijo que yo le había pedido un bastón con peluquita. Lo cual era falso. Pero, digamos, él quería cámara, evidentemente, entonces dijo esa mentira flagrante. Y como no le alcanzó con esa mentira flagrante, se pasó en varios estudios de televisión llevando el bastón, diciendo que era mi bastón. Lo cual es falso, él no hizo mi bastón. Por lo tanto, digamos, es bueno que la gente sepa que es un mentiroso, que es un farsante, y que le ha mentido a todos los argentinos diciendo que mi bastón era el que él había hecho. Porque a mí el bastón me lo hizo otra persona, que además, digamos, también hizo esto del puño donde está mi cijito de cuatro patas. Cuando usted me dijo que iba a venir siendo presidente, voy a venir con la banda. Yo creí que iba a venir con la banda, que me encantara la marcha de San Lorenzo, la banda folclórica. La banda. ¿Le gusta usar la banda? Hay presidentes que la usan muy poco. Ya voy, ya voy, querida. La uso cuando corresponde por cuestiones protocolares, pero en realidad, si bien está hecha medida, es muy pesada. Y entonces uno tiene que hacer una adaptación al saco. El otro día estaba medio torcida, usted cada tanto se tiene que... Claro, porque hay que poner un botón arriba del hombro, del traje, para que quede... Y los jóvenes, ¿por qué los siguen, presidente? Yo tengo un bisnieto que hoy no fue al colegio para venir a verlo a usted. A ver, le cuento cómo fue esto. ¿Usted salió al balcón ayer o antes de ayer? Sí. ¿Por qué salió? Bueno, me dio por querer pasear por la Casa Rosada y salí y saludé a la gente. Se hizo el menema ahora. Entonces, le cuento. El punto con los jóvenes es lo siguiente. Primero, porque los jóvenes suelen ser rebeldes frente al estatus quo. Y el estatus quo en Argentina es de izquierda. Ese es el primer punto. El segundo punto es, los jóvenes tienen menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública en la Argentina. Entonces, y frente a lo que fue la pandemia, redescubrieron el valor de la libertad. Y eso además también permitió que hicieran un trabajo de divulgación con sus familiares. Y eso es lo que hizo iniciar a este movimiento que arrancó efectivamente con los jóvenes por el rol fuerte también que tienen las redes. Entonces, en ese sentido, ellos son los grandes responsables de haber generado este movimiento. ¿Y qué le dijo la expresidenta los días pasados? Estaba muy sonriente con usted en el Congreso. Y a Fernández lo tenían ahí detrás, no lo llevaban. Estaba muy seria hasta que vio el bastón. Ah, después se rió. ¿Usted lo vio a Fernández que estaba detrás suyo? ¿Lo había visto? No, lo vi cuando vino a entregarme la banda. Al que sí fui fue al presidente Macri. Al Macri estaba, sí, sí. ¿Cómo lo quiere Macri usted? Bueno, pero son personas que han sido muy generosas conmigo. La doctora Bullrich y el presidente Macri fueron muy generosos conmigo. Me ofrecieron ayudarme sin pedir nada a cambio. Entonces, es más, de vuelta, vuelvo a señalar el gesto de grandeza de la doctora Bullrich. Primero, la doctora Bullrich podría haber dicho, yo saqué 6 millones y medio de votos. Y quedarse ahí y construir desde ahí. Y hicieron una lectura sobre el cambio. El 54% de ese día había pedido cambio. Y un cambio hacia las ideas de la libertad. Y ese gesto de grandeza que tiene la doctora Bullrich ese domingo, avalado por el presidente Macri, hizo que yo devolviera el discurso. Y bueno, después, ¿qué fue? ¿El lunes o martes? El lunes o martes ya estábamos reconciliados. Sí, totalmente. ¿Renuncié al PRO? ¿Renunciaste al PRO vos? No, no, soy presidente del PRO. Pero, ¿cómo se produjo la unión? ¿Por qué eran rivales? No, bueno, primero porque nosotros habíamos hablado, inclusive en varias oportunidades, habíamos hablado hasta de hacer unas pasos juntos. Yo estaba dentro de Juntos por el Cambio, era difícil. Y me acuerdo que un día, yo venía de un viaje, y me llaman por teléfono abajo del avión y me dicen, vení rápido, rápido a la reunión de Juntos por el Cambio porque quieren clausurar la posibilidad de cualquier diálogo con Javier Milei. Entonces yo llego a la reunión y digo, están locos, ustedes están locos. Dicen, si acá hay que juntar a todos los que estamos con el cambio. Pero claro, dentro de Juntos por el Cambio había algunos que estaban en Juntos por el Cambio y otros que realmente no querían el cambio y que hoy inclusive se está viendo por sus declaraciones que no están tan compenetrados. Entonces, bueno, en ese momento, el cambio dentro de Juntos por el Cambio ganó porque yo gané las PASO. Pero después fue como que... El candidato era Larreta también. Claro, pero yo le gané a Larreta. Pero después fue como que me volví a meter como en una especie de túnel del tiempo donde la gente se dio cuenta que Javier estaba representando mucho más el cambio. Ahora, eran, digamos, los votos del cambio se repartieron en Javier y en Juntos por el Cambio. Si nosotros en ese momento no hacíamos lo que hacíamos, no sé lo que hubiera pasado, porque es algo imposible de hacer, de sumar cómo hubiera reaccionado la gente. Yo creo que la gente igual hubiera votado por el cambio. Pero había que garantizarlo. ¿Cómo se organiza esa represión? No sé si es la palabra, pero este enfrentamiento... Represión es la palabra que usa el Código Penal argentino. Así que tampoco hay que tener... Lo que pasa es que se la ha connotado. ¿Dónde está más por para organizar? ¿Cómo organizamos? ¿Estos salen a la calle, estos se quedan? Es toda una metodología. Es toda una metodología donde uno lo que tiene que hacer es trabajar para... Primero llevar los grupos que son realmente profesionales. Y después lo que tiene que hacer es trabajar para ir generando cordones e ir llevando a la gente al lugar donde uno quiere que la gente vaya. Primero, en todos los caminos... Sin violencia, ¿no? Sin violencia. En todas las autopistas revisamos un montón de micros, los micros que tenían... Llevan a la gente de cualquier manera, sin ningún tipo de habilitación. No pudieron seguir en esos micros. Después controlamos las estaciones de trenes para que no vinieran con palos ni con caras tapadas. Después, cuando empezaron a llegar al centro, bueno, empezamos a trabajar con los grupos que está todo organizado. Los jefes de las fuerzas federales y la policía de la Ciudad de Buenos Aires organizan todo un protocolo que se escribe. Es un protocolo. Hay una persona que está, digamos, que es el jefe de operaciones, que es el que va viendo en una gran pantalla, el presidente estuvo el otro día ahí, nos acompañó un rato en el comando operativo, que le va dando órdenes. Entonces le dice, gendarmería, dos pasos adelante. Entonces la gendarmería va achicando el espacio para que los manifestantes no... Mientras sean manifestantes, si están en la vereda no vieron la ley. En el momento que hacen un corte, la están violando. Entonces le dice, dos pasos adelante, después le dice a la policía federal, policía federal, apreste las motos. ¿Cuánta gente salió a la calle? Mucho menos de lo que ellos... Miren, el promedio de los últimos 20 años, desde que se hace el 20 de diciembre, como, digamos, como un recordatorio de algo que fue trágico para la Argentina, porque terminó un gobierno de manera trágica, el promedio fue entre 20.000 y 50.000 personas. Las tareas de disuasión, de convencimiento de la sociedad, y sobre todo de los que siempre han sido arrastrados a esas marchas, fue total. Es decir que... Nosotros calculamos unas 3.000 personas. ¿Qué llegaron? Van a tener que pagar ahora, ¿cierto? Sí, le mando... Recién no lo escuché por televisión. Es muy importante lo que está señalando la doctora Bullrich, porque ellos habían planteado un todo o nada, no solo que plantearon un todo o nada, sino que además esperaban más de 50.000 personas y terminaron yendo 3.000. Parecía más en televisión, ¿eh? Bueno, cuando toma los planos abiertos va a ver que son bastante poquitos. Pero no solo eso, sino que además hay algo que es muy interesante. Hubo más denuncias de extorsión, casi cuatro veces más, porque hubo 11.000 denuncias de extorsión, de que extorsionaban a la gente y presionaban a la gente para que no se queden en la casa y vayan a marchar. Y sin embargo, la gente creyó los lineamientos de nuestra ministra de Capital Humano, que trabajó muy fuertemente con la doctora Bullrich, la verdad... ¿Cómo se llama la ministra? La licenciada Sandra Petrobelo. Ah, sí, Petrobelo. Y también hubo un rol muy importante el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Hicieron... La verdad que el trabajo que hicieron de manera conjunta ha sido maravilloso. La verdad que, bueno, nada, yo estoy muy orgulloso. ¿No te pueden pegar un tiro? Sí. ¿Te pueden agredir? Bueno, a ver, en la historia de la humanidad han matado... ¿Vos apareciste en la 9 de julio? No, no. No, no, yo no. Yo... A mí me parece que uno tiene... En esas cosas tiene que ser serio. No hay que aparecer. Porque si yo aparezco en la 9 de julio... Estaba en donde... Estoy provocando. Yo estaba en el Departamento Central de Policía donde hay un centro de operaciones. Hay uno también en el ministerio. Pero lo dejaron... Tenemos que conectar algunas pantallas porque no quedó del todo... Yo estaba pensando... No debe haber en el mundo muchas ministras de seguridad, ¿no? Ahora en la Argentina hay varias, ¿eh? Es un cargo más bien masculino. Sí, pero ahora en la Argentina... Pero vos ya fuiste, ya fuiste. Yo ya fui, sí. Sí, sí, sí. A mí siempre me tocaron ministerios de hombres. Yo fui la primera ministra de trabajo de la Argentina. Eso me acuerdo, sí. Mujer. Y te decía la piba. ¿Cómo te decía este...? La piba. La piba, te decía. Bueno, me siguen diciendo, mire cómo estoy. Y sí, son trabajos ligados a lo masculino. Sí. Pero yo creo que... Lo más importante en estos trabajos es tener autoridad. Es tener autoridad y convicción. Y cuando uno tiene una convicción y dice, voy para allá, no desviarse de esa convicción. Tiene que entrar Jimena ahora, ¿no? Sí. Hola, Jimena. Esta noche nos acompaña Callejón del Crimen. Ay, Callejón del Crimen se llama el vino. Gran Reserva Malbec. La mejor expresión e identidad del Valle de Uco. Locutora, por favor. Callejón del Crimen, el vino que acompaña a las dos mesazas favoritas de los argentinos. Callejón del Crimen. Si hay un vino, es Callejón. Bueno, y tenemos un bife con un risotto crocante y unos vegetales. Y están hechos con dos productos maravillosos, Mirta. ¿Con dos? Ah. Sí, ahí. Ya me di, para que me acuerde. Con día llegas a preparar estas recetasas con productos de calidad al mejor precio. Locutora, por favor. Conseguilos en tu tienda, en Día Online y en la app Día. Supermercados Día cada día más cerca. Muy bien. Lo disfruten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mirá, yo salí una noche a comer que me invitaste a comer. Sí. Y comiste un bife que nosotros comíamos de todo y vos estabas haciendo un régimen, adelgazaste. Y trato siempre, sí. Sí, sí, sí. Algunas veces trato de no... Con tu marido estabas. Sí, trato de no comer harina, de cuidarme. Sí. Porque además, el problema que uno tiene cuando está en una campaña o está ahora en una actividad gubernamental es que no queda tiempo para hacer ejercicio. Hay que... En algún momento hay que organizarse para poder hacer un poco de ejercicio, ¿verdad? Pero... Entonces, la vida más sedentaria de estar sentado, de estar trabajando con la computadora, arruina un poco. Entonces, hay que tratar de cuidarse bastante, ¿no? Usted adelgazó, me parece, presidente, ¿no? ¿Está más flaco? Sí, subí mucho de peso entre las Generales y el Balotage y ahora bajé un montón de vuelta. ¿Tuvo miedo en algún momento? No. ¿No? Cuando está con la gente así, ¿no tiene miedo? No, de hecho... Está muy cuidado usted, ¿eh? De hecho, hemos disfrutado mucho la campaña, lo que nosotros llamamos los recitales. y la verdad es que hubo algunas manifestaciones que fueron muy lindas. Fue muy linda, por ejemplo, la manifestación en Mendoza, fue muy linda también la manifestación en Rosario y la de Córdoba verdaderamente yo tomé conciencia de lo que fue cuando vi los drones. Porque como yo entro por el medio de la gente, ¿qué es lo que pasa? Claro, entré a una cuadra y media y decía, no, que estaba impresionante. Y yo digo, es como una cuadra y media, esto no tiene nada de impresionante una cuadra y media. Y nada, después cuando lo vi eran como 10 cuadras. Era una cosa verdaderamente impresionante. y nosotros ingresamos y tardé en hacer cerca de 30 metros o 40 metros, creo que tardé casi una hora en llegar. Pero es una experiencia única. Ese recibir el cariño de la gente de manera directa, es una cosa casi que le diría que... ¿Y qué le dicen? Bueno, es muy shockeante, a veces es muy emocionante. porque la gente deposita mucha confianza, mucha esperanza y entonces eso incrementa mucho el sentido de responsabilidad que tiene frente a la tarea y la verdad es que a veces hay experiencias muy, muy shockeantes. También hay experiencias también muy gratificantes. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? ¿Dorme bien usted? Sí, yo duermo bien porque tengo que hacer bien mi trabajo. ¿No me sonó? Esa tarde, bórrelo, bórrelo, bórrelo. Me hizo una carita. Entonces, a ver, en este sentido, por más que yo me lo tomo como un trabajo, bueno, ese trabajo tiene que ser bien hecho y eso tiene que implicar que uno duerma de manera razonable. Entonces, yo trato de, va, mi vida es casi un reality y si usted se fija, yo a las 8 de la mañana estoy llegando todos los días a la... ¿Ocho y media? No, a las 8 y media arranca la reunión de gabinete. A las 8 está ya. Yo a las 8 ya llego a la Casa Rosada, desayuno y voy a la reunión de gabinete y de ahí trabajo duro. ¿Y donas su sueldo, es cierto? Que donaba su sueldo. Donaba mi dieta como diputado, ahora tengo un problema de incompatibilidad que antes no tenía, antes podía seguir dando conferencias, ahora no. Entonces, no estoy donando el sueldo porque básicamente lo que estoy haciendo es pagar los gastos de... ¿Y cuánto gana un presidente? No sé, nunca miré el sueldo. Mi dinero lo maneja mi hermana. ¿Ah, sí? Igual todavía no lo pagaron el primer sueldo. Igual, digamos, pero por eso, Casa Herrero, cuchillo de palo. ¿A ellos lo maneja? Sí, obvio. O sea... ¿Tienen una buena relación con sus padres, ustedes y su hermana? Bueno, pero de hecho, fíjese, vinieron a la Asunción, vinieron al teatro, estuvieron en la iglesia, así es que... Digo, si quieren seguir revolviendo cosas, no van a tener suerte. Yo los vi, yo los vi, no los conocía, estaban emocionados. Estaban muy emocionados. Sí. ¿Qué cosa? Que yo vi a los padres de... Sí, que estaban emocionados. Sí, estaban muy emocionados, sí. Sí. No sé, quizás estaban llorando de descontando. No, no, no. Bueno, también... ¿Por qué tardaron tanto en llegar al teatro Colón a la noche de la... Perdón, Pichola. No lo sé. ¿Cómo tardaron? Bueno... Estaban esperando a los presidentes. Y después cantó Raúl Aví y se le cortó el canto. No, 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 le cuento... Bueno... Fue rarísimo. Es muy lindo lo que pasó con el Colón, que fue una... Que la verdad que Jorge Tellerman ahí estuvo muy bien y me permitió interactuar. La ha nombrado de vuelta en el Colón. Claro, la verdad es que se comportó muy bien y validó, sabiendo que a mí me gusta la ópera... Vamos a explicarle al público que es el director del Teatro Colón, Jorge Tellerman. Sí. Y sabiendo que a mí me gusta la ópera, interactuó conmigo para elegir los temas. Ajá. Después había algo que a mí no me resultaba de mi máximo agrado. Entonces me sugirió que pusiéramos algo de payasola. Sí. Entonces lo primero que se me ocurrió fue adiós nonino. Ah, sí. Pero es triste adiós nonino, ¿no? Piazola, no piazola triste, sí, sí. Entonces dije vamos por fuga y misterio. Y después se me ocurrió algo y dijo tanto que me acusan el loco, el loco, el loco. Dije, ok, vamos con balada para el loco. Entonces arrancamos con balada para un loco y después el himno y después las áreas de ópera. Entonces era algo así como, bueno, tanto el loco, bueno, acá llegó el loco y por eso y tuve la dicha de que la cantara Raúl la vie. Sí, sí, muy bien. Es una creación de él, es una creación. Y el día viernes tuve la suerte de que junto a su mujer me vinieran a visitar, me trajeran un regalo. Ah, sí, son encantadores los dos. La verdad es que algo muy, muy lindo. Yo lo conocía... ¿Usted le molesta que le digan que es loco? No. ¿No? Porque aparte la diferencia entre un genio y un loco, ¿cuál es? El éxito. La cordura. Por ahora a mis detractores no les está yendo bien. ¿Y cómo ven el país ustedes? Desde su despacho, ¿cómo lo ven? Lo veo en una situación complicada, pero creo que tenemos todos los elementos para ponernos de pie y hacer que Argentina vuelva a retomar el sendero de crecimiento y que de acá a 35 años volvamos a ser una potencia. ¿A cuántos años me dijo? 35. 35 años. Pero le voy a contar algo. Dos tercios de esa mejora se ve en el primer tercio de tiempo, con lo cual en los primeros 10 años se va a empezar a anotar de media. ¿Por qué no exporta más a Argentina? Tenemos tantos productos para exportar. ¿Es muy difícil? Bueno, pero Argentina tiene un montón de trabas. Una de las cosas, si ustedes se fijan en el DNU, en una parte dice... Prohibido, prohibir. Prohibido, prohibir. Claro, que tiene que ver con esto de prohibir exportaciones. Eso salió en Francia eso, prohibido, prohibir. Entonces, ahí usted lo que va a encontrar es que hay un montón de regulaciones que tienen que ver con esto. Por ejemplo, cuando usted tiene una política monetaria descarriada porque financia el déficit fiscal, genera inflación, los políticos en lugar de atacar la causa que es el déficit fiscal, atacan las consecuencias. Entonces, ponen controles de precios. Bueno, como la carne es un bien exportable para que no se pueda hacer ese arbitraje, prohíben exportar para obligar a liquidar en el país y eso tiene dos consecuencias. Sí, baja transitoriamente el precio pero no detiene la inflación porque después la inflación corre porque tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero, destruye la propiedad y después la cantidad de cabezas van cayendo. Entonces, fíjese, ¿cómo usted va a exportar? Si usted no sabe si va a venir un político y le va a robar el fruto de su trabajo o porque no le gusta los resultados de la mala política fiscal, van a terminar expropiándolo de alguna u otra manera. Entonces, por eso Argentina no exporta. ¿Por qué han crecido los precios de esta manera? ¿Cómo es prohibitivo hoy día vivir? Es que me tengo que comer. Pero es una inflación que ya estaba. Es decir, ¿qué fue lo que hicieron? Pero ¿cómo se puede cortar esto? Pero es una inflación que estaba porque si todos los precios son irreales, si yo digo vos vendés a un dólar de 300 pesos y el dólar está en el mercado a mil, ¿cómo? Claro, es imposible, es totalmente imposible si las tarifas están totalmente mentirosas, si los precios de todos los alimentos están en un dólar que nadie consigue, que no consigue. Yo creo que el campo nos va a salvar, el agro. El campo, yo creo que todo va a salvar, yo creo que cada argentino va a comer... Y con vaca muerta que pasa, y con el litio, porque tenemos tanto para vender tanto, puedo decir varias cosas. Primero, el tema de la inflación, ¿sabe qué? Este gobierno emitió 20 puntos del PBI de dinero, tarde o temprano se iba a pagar con inflación, entonces ahora estamos enfrentando la cuenta y como parte de ese dinero, además se lo sacaba con el Banco Central y se pagaba intereses sobre eso, las famosas LELICS, eso también se convirtió en un monstruo enorme de inflación potencial. Entonces, lo primero que estamos viendo es que todo este problema de la inflación tiene que ver esencialmente con la emisión monetaria y los desmanejos del gobierno anterior. En cuanto a qué es lo que nos va a sacar a la Argentina, el cambio cultural, volver a abrazar las ideas de la libertad, porque... Pero exportar también. Pero, dame un segundo, es más importante esto. ¿Por qué exportamos el litio? Pero esto, lo importante tiene que ver con las instituciones. Pero si usted no respeta las instituciones, no respeta el derecho de propiedad, usted se va a hundir. Fíjese, Japón es una isla de piedra, no tiene recursos y sin embargo es un país desarrollado. La clave está en las instituciones, abrazar las ideas de la libertad. Si Argentina abrazar las ideas de la libertad se vuelve una potencia, claramente, tiene el litio, tiene, digamos... Yo si fuera presidenta vendería todo, todo, todo. A buen precio, no regalaría. ¿Las empresas públicas? No, las públicas no, esas no. ¿Cómo que no? Las empresas públicas, ¿por qué no? Si nosotros en el decreto damos la posibilidad de que dejen de ser empresas del Estado, convertirlas en sociedades anónimas... Son deficitarias todas. Obvio, nos generan pérdidas por un punto del PBI. Entonces, ¿por qué, digamos, tenemos que estar sosteniendo, por ejemplo, la televisión pública perdiendo un montón de dinero, ¿sí? pagando sueldos estrafalarios que no son los del mercado cuando tenemos chicos muriéndose de hambre. ¿Qué van a hacer con el canal oficial? Hay que cerrar todas las empresas del Estado. El Estado no tiene por qué participar de la economía. Son mecanismos por los cuales... Pero ¿cómo ha ido creciendo eso a través de los años? Bueno, pero ese tipo de conductas se utilizan para generar distorsiones en el mercado y para generarle kiosco y cajas a los amigos. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Eso es casta. Por eso, obviamente, digamos, se enojan. ¿Qué sé yo? Ahora, el otro día, no sé, estaban enojados los de Telam. Bueno, le podemos dar la empresa a la gente y que la manejen ellos. A ver qué hacen. Reuters, la empresa más importante que todavía subsiste como agencia, tiene 200 trabajadores en el mundo entero. ¿No? Telam tiene más de mil. En un solo país. Y Reuters tiene agencias en todo el mundo. Y es la única agencia que hay. Porque hoy la agencia es Twitter. Las noticias se dan por Twitter. Es mucho más importante que tener una agencia. Un Estado que tiene una agencia ¿para qué? Todas las agencias privadas cerraron todas. DIN, NA, todas. No existen más las agencias. La única que existe es la del Estado. Y aparte, se utiliza como mecanismo el canal de la televisión pública fue utilizado como un mecanismo de propaganda. ¿A usted le parece bien que durante la campaña electoral el 75% de la discusión política que hubo en ese canal fue para ensuciar a un candidato? Independientemente que haya sido yo el ensuciado. ¿A usted le parece bien? Eso me parece que nos retrotrae a los peores momentos de la historia de la humanidad. Sí, no, no me parece correcto. Utilizar los recursos del Estado para hacer propaganda para ensuciar gente. Argentina lo ha hecho mucho eso. También en la época de Perón. Bueno, se llama fascismo. Estaba mucha gente prohibida. Bueno, entonces hay todo un conjunto de entramados de leyes fascistas que hay que eliminar. Y de hecho la gran mayoría de las cosas que estamos eliminando en ese DNU son leyes de la dictadura. ¿Y vaca muerta? ¿Qué pasa con vaca muerta? Usted respete los derechos de propiedad y vaca muerta va a florecer, va a resucitar. Sí. No va a estar más muerta. ¿Lo dice en serio? Seriamente. Obvio, lo estoy diciendo en serio. Estoy jugando con la metáfora. Sí. Pero porque... ¿A qué va a resucitar la vaca? El eje central es el respeto del derecho de propiedad. Entonces cuando usted respeta la libertad y el derecho de propiedad las economías florecen. Y el litio. En Jujuy hay mucho litio. Bueno, una de las cosas que me pasó es que me llamó Elon Musk y está sumamente interesado en el litio. Y también está muy interesado el gobierno de Estados Unidos y muchas empresas de Estados Unidos. Pero necesitan ¿qué? Un marco jurídico que respete los derechos de propiedad. Porque usted, digamos, usted puede ser muy buena, puede ganar mucho dinero, pero si después alguien se lo va a robar, no va a invertir. Por eso es lo que pasa en Argentina. Es decir, los políticos sistemáticamente le han robado el exitoso. Es decir, Argentina, ¿por qué el problema es moral? Porque la idea de la justicia social es inmoral. Hay que sacar a los ladrones. Bueno, pero esto tiene un trasfondo mucho más sucio y miserable. A ver. es la idea de la justicia social es profundamente injusta porque implica un trato desigual frente a la ley y para hacer eso implica un robo. Por ejemplo, supongamos, yo me quiero hacer generoso con Patricia, vengo, le robo a usted para dárselo a Patricia. ¿Usted qué le parece? Es un espanto eso. Es un despojo. Bueno, por eso, es un robo y un trato desigual frente a la ley. ¿Y qué es lo que han hecho los políticos? Han trabajado sobre una de las partes más miserables del ser humano que es la envidia. En el fomento de la envidia. Cuando usted tiene una sociedad que progresa, aquellos que le arreglan el problema a la gente, es decir, los capitalistas exitosos, que son exitosos porque sirven al prójimo, convienen de mejor calidad a un mejor precio, a esas personas les va muy bien. ¿Y qué es lo que hacen los socialistas? Para robarle eso, utilizan este argumento de la justicia social, la redistribución del ingreso y demás. ¿Y cuál es el problema? Que usted vulnera el derecho de propiedad y entonces esas expresas no se expanden. Entonces, usted cuando no deja que el sistema se exprese, deja de crecer y se estanca. De hecho, Argentina, por ejemplo, de ser el país más rico del mundo, hoy es 140, hoy, digamos, nosotros tenemos un PIB per cápita 15% inferior del que teníamos en el año 2011. Es decir, esta idea de la justicia social no solo que tiene efectos económicos horribles, sino que además, como si esto fuera poco, va sobre lo peor y más miserable del ser humano porque alienta la envidia, fogonea la envidia. La lucha en clases. Exactamente. Bien. ¿De dónde proviene la envidia? ¿De dónde nos viene a los argentinos? Vaya Italia. No, fue fomentada, es que fue fomentada por el gobierno. Porque alguna vez se hizo un estudio al respecto, sí. En realidad, digamos, yo, la verdad que viene del ser humano. No me apuré. Eso viene del ser humano, por eso es un pecado capital, pero... ¿Usted es envidioso? Jamás. Afortunadamente, ese defecto no me tocó. Es horrible eso. ¿Qué pasará con el impuesto a las ganancias, presidente? A ver, ahí hay un problema que es el agujero fiscal que tienen las provincias. Y yo no les voy a coparticipar el impuesto al cheque. Y si, digamos, no lo quieren restaurar, básicamente lo que vamos a hacer es bajarle más las transferencias. por lo tanto, esto tiene que ver más que nada con arreglar el desastre fiscal que causó sobre las provincias esa eliminación. Nosotros, como parte del programa de estabilización, reconocemos ese problema y, digamos, para ayudar a las provincias en esta solución estamos dispuestos a restaurarlo. Bueno, ya voy a hacer los pénetes, los dejo comer este postre que un buen aspecto tiene. Sí, muy bueno. Zafirus es la empresa líder en aromatización porque cada vez son más los argentinos y argentinas que eligen su fragancia. Locutora IT, por favor. Hacé como ellos y vos también aromatiza tu vida con Zafirus. Zafirus, Zafirus, carenca fragancia Zafirus, 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 todo el mundo lo canta, todo el mundo las disfruta porque son las fragancias más elegidas. Zafirus, aromatiza tu vida. Bueno, usted también si quiere, es riquísimo el Zafirus. Mertiolate Film es lo último protector de heridas, señora locutora, por favor. Un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Mertiolate Film, mirá. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Mertiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Mertiolate Film, lo último en protección de heridas. Estoy en el aire, ¿no? Después que terminaste el discurso vos, este, había un chiquito que te estaba esperando, ¿era un nieto tuyo o un varoncito, varón? No, yo nunca llevo mis nietos a ningún lugar público. Había un chiquito, ¿vos abrazaste a un nene? Sí, pero no era, no era un nieto. Ah, bueno, yo pensé que era un nieto. No, yo los cuido mucho desde que empecé mi actividad pública, cerré, yo tenía fotos con ellos en las redes desde chiquititos, cerré todo, absolutamente todo, nunca los muestro. Cuando salgo con ellos trato de que nunca les sacan fotos, los cuido mucho. Creo que es muy importante que si uno toma una decisión no se la traslade a chicos que el día de mañana pueden sufrir por la decisión que uno toma. Así que, el otro día fue muy gracioso porque los llevé a jugar a un lugar donde hay lugares que se salta, ¿no? Ah, sí, sí. y que además tiene juegos y después donde le gusta ir a los chicos que es al McDonald's aunque los padres no quieren pero bueno y entonces venía la gente saludaba y decía vos vamos a sacarnos fotos todos juntos y decían no, nosotros no, nosotros nos quedamos de costado. Sí, sí, sí. No, hay que cuidar a los chicos porque nunca hay que meterlos en la vida que uno hace. Para mí eso es muy importante. ¿Por qué digan que fuiste montonera? No. ¿Vos fuiste montonera? No, no. ¿Fuiste o no fuiste? No, yo no, yo fui de la juventud peronista. ¿No fuiste montonera? No. Nunca llegué a ser. ¿De dónde surgió eso? ¿Tu madre fue montonera? No, mamá. Sí. No, 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 no. Lo que pasa es que mi hermana estuvo casada con Rodolfo Galimberti. ¿Con quién? Con Rodolfo Galimberti. Ah. No casada sino juntada. Sí, sí. Digamos, vivió muchos años con él. Y entonces de ahí surgen dos o tres libros que tienen... Le pido disculpas a ustedes pero tengo que hacer este tipo de preguntas porque si no después ay, la Legrana estuvo flojita no se anima a preguntar tal, tal, tal. Entonces tengo que preguntar a la gente. Nosotros ya lo resolvimos en la casu. Sí, sí, sí. Que puede ser desagradable de pronto, ¿no? Escribieron dos o tres libros donde es muy gracioso, ¿no? Porque muchas veces cuando uno hoy inclusive uno lee un diario y dicen cosas de uno que uno sabe que no existen. Bueno, y escribieron dos o tres libros personas que inventaron cosas que no existen. Entonces, claro, alguien puede pensar que lo que escriben... con Gallimberti. Gallimberti fue la pareja de mi hermana muchos años. Sí, sí, sí. Sí. Ah, sabía que hay que ponerle la cosa. Pero bueno, yo siempre milité... No me traigas más cosas, querida. Yo trabajé... No me traigas más. hasta, digamos, hasta el 90 y... 90, 90, 92. Y después me fui del peronismo. Yo lo boté a Menem dos veces. Sí. Lo boté a Luder primero, después lo boté a Menem la primera y la segunda vez. Y ya cuando comenzó a generarse una situación donde yo veía los movimientos extraños que habían, no por las políticas que llevaba adelante Menem, sino por... Lo que ha vivido la Argentina. ¿Eh? Lo que ha vivido la Argentina. Claro, por todo lo que sucedía alrededor, ¿no? Es decir, cómo se vendían las leyes. Yo lo vi. Lo vi. Entonces, ahí tomé la decisión de decir, no, yo acá no, con esta idea, con esta filosofía, con esta idea cerrada, no quiero estar nunca más. Y me fui y hace muchos años, muchísimo, ya el otro día festejé 20 años que trabajo con la Fundación Liberal de la Argentina, que es la Fundación Naumann, que es la fundación alemana, que trabaja, hace más de 20 años, 23 con la Fundación Libertad, con fundaciones liberales, porque me convencí que ese era el camino que tenía que llevar adelante la Argentina, ¿no? Yo estaba pensando, mientras hablabas, me interesaba lo que estabas diciendo, y pensaba al mismo tiempo, ¿es verdad que al presidente de Italia le regaló dos aviones? ¿Es cierto? Se ha ido publicado. Ojalá que nos regalen dos aviones. Ojalá nos regalen dos aviones. ¿Y las aerolíneas que las van a manejar los empleados? ¿Están de acuerdo? Bueno, nosotros en este TNU que enviamos, convertimos a todas las sociedades del Estado en sociedad anónima y todas podrían ser privatizadas y también está la posibilidad de que sean entregadas a los empleados. Y además hay una cláusula de anti-boycott. Porque puede darse la situación donde nosotros queremos dársela a los empleados y puede ser que los sindicatos no quieran y quieran bloquearlo y con que uno solo la quiera es suficiente y se la queda uno solo. Bueno, un dueño. Exacto. Está bien. Es una buena cláusula anti-boycott. Así es que si nos quieren... Porque esto nos pasó en el caso de Aerolíneas que un sindicalista de una manera muy grosera y prepotente no le gustó la propuesta que no creo que sea el caso de la mayoría de los trabajadores en Aerolíneas porque la mayoría son muy buenos trabajadores. El problema es el manejo político de la compañía. Sí, sí. O sea, entonces, en ese sentido... Yo cuando veo el aeroparque lleno de gente intentando viajar pero me pongo tan mal, tan mal, mal anímicamente porque digo pero es una vergüenza la gente tiene que viajar. Ahora van a volver un montón de empresas con la política de cielos abiertos. Estoy llorando tengo que viajar tengo enfermos tengo que... Bueno, ahora vamos a abrir la competencia política de cielos abiertos para que la gente tenga muchas más opciones para elegir. Que haya competencia. ¿Sabes que le hicieron una cumbia? Sí. No hay plata. ¿La conoce? ¿La quiere escuchar? ¿La tienen ahí? Sí, por favor. A ver, ¿la podemos escuchar? Y no por eso menos importante para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento y lamentablemente no hay plata. No hay plata. No hay plata. Y lamentablemente no hay plata. No hay plata. Mire, voy a volver sobre un tema de batalla cultural. Una de las cosas que... cortito que me pasó después del discurso del domingo 10 de diciembre cuando me tocó asumir he recibido muchas visitas y todos ponderaron el discurso. Es decir, lo primero que llamó la atención es cómo puede ser que alguien diciendo que iba a ajustar gana una elección. Pero decían, no, bueno, pero después no lo va a hacer. Después vino el discurso y la gente pondera que se le diga la verdad. Y dijimos qué vamos a ajustar porque no hay plata y nuestra primera comunicación de gobierno ¿qué fue? ¿Qué vamos a ajustar? Es decir, vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos los pantalones largos, vamos a madurar como sociedad, nos vamos a poner de pie y vamos a salir abrazando las ideas de la libertad y vamos a volver a ser una potencia. Eso, no tenga ninguna duda que si volvemos a abrazar las ideas de la libertad vamos a volver a ser una potencia mundial. Dios quiera, Dios quiera, Dios lo diga. ¿Tenemos que ir a una pausa? Bueno, vamos a un corte. Le tengo reservado una sorpresa. ¿Ah, sí? A usted especialmente. Ah, bueno. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Si querés vender tus collas, alhajas, relojes y brillantes a precio internacional, Joyería Ricciardi es de mi absoluta confianza. Locutora, este ahí, por favor. Joyería Ricciardi te paga hasta 61 mil pesos el gramo de oro y si es una alhaja te duplican el precio. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi, la mejor cotización al instante. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Definitivamente, Ricciardi es de mi confianza. Laboratorios Casasco presenta su línea de productos Factor AE, el cuidado que tu piel se merece. Está ahí, por favor. Factor AE hidrata y humecta tu piel en sus dos versiones. Aloe Vera refresca la piel seca o irritada y Avena suaviza y calma la piel sensible o reactiva. Factor AE de Laboratorios Casasco Innovación y Responsabilidad. Desde 1876. ¿Soñás con ser emprendedor? Esta es tu oportunidad. Locutora de ti, por favor. Invertí en un modelo de negocio seguro y rentable. Ingresá a autocrédito.com y convertite en agente oficial. Sos emprendedor y estás buscando un negocio seguro y de alta rentabilidad. Sumate al plan de expansión de autocrédito y convertite en agente oficial de una empresa con más de 37 años de trayectoria. Con autocrédito, cumplir tus sueños ser posible. ¡Suscríbete! 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 en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, claro, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení que así medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy pianta, 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 no ves que va la luna rodando por callar. Que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Vení, baila, volá. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos, a vos de mí tan triste, me llevo las sentí, el loco berretín que tengo para vos. loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus ámaras venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enlojecí tu corazón de libertad, de libertad, sí. Carajo, ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía, subiste a mi ilusión, super sport, y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. Del manicomio nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor, y un ángel, y un soldado, y un anillo. Nos dan un dulcecito bailador, nos sale a saludar la gente linda, y yo loco, sí, loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanarios con la risa, y al fin te miro, y canto a media voz. Créeme así, pianta, pianta, pianta. Crépate esta ternura de loco que hay en mí. Créeme así, ponete esta peruca de alondra, y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, sentí. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores, que vamos a intentar la mágica locura total de revivir. Vení, 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 vení. Vení conmigo ya. Loco, jajajaja. Qué importa quién nos llame loco. Loca ella, sí. Loco, jajajaja. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué canción, ¿eh? Esto se lo dedicamos a usted, señor presidente. Vení, Raúl. Vení, se trata aquí con nosotros. Vení. ¿Le pusieron un asiento o un...? Bueno. Bravo, bravo, ¿eh? Cómo canta, cómo sigue cantando. Esta balada maravillosa. ¡Bravo, bravo! Otro beso. ¡Bravo, bravo, bravo! Qué lindo, qué emoción. Gracias. Qué honor. Gracias. Hola, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Sentate, querido. ¿Cómo estás? Qué alegría. Qué honor para mí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido, querido. Muchas gracias. Por favor. Un beso a tus mujeres. La conoces a Patricia. Gracias por invitarme. Hola, Patricia. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me trae una copita de champán para que brindemos, chicos? Muchas gracias. Bueno. Aquí está el presidente. ¿Perdón? Aquí lo tenemos. Aquí está el presidente. Sí, le dije otra vez sopa. Porque estuvimos en La Rosada juntos. Ah, sí. Le invité a La Rosada. Ah, lo recibió usted. El primero que lo recibió en La Rosada. Ah, muy bien, muy bien. Se lo merece. Sí. Una auténtica reparación histórica. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí ha sido... Tuve una conversación muy grata, muy... Yo la explico un poquito así. No se habló de política, yo no soy político. No me interesa tampoco entrar en ninguna cosa. Si no me interesa el ser humano en sí mismo. Y con él me encontré como con un amigo que hace muchos años no nos veíamos. La calidez, la humanidad, la emoción, de pronto, en un momento, fue maravilloso. Y esto jamás, jamás lo he vivido dentro de los estados de la gente del poder, jamás. Y eso es lo que rescato yo. ¿Sabes dónde lo conocía Raúl en persona? No. En su programa, acá. Sí, me contaba eso. ¿Sí? Sí, fue algo muy fuerte para él. ¿Cuándo fue? Cuando... Cuando... No me acuerdo si era en el 9 o algo por el estilo. Ah, me acuerdo. Con el perdón de... Ah. De la... De canal. Este... Este... Y lo interpretás, o sea, actor, vos. Sí, este... Yo te he visto mucho. ¿En teatro te he visto? Hice... Bueno, hice cuarenta y pico obras de teatro de todos los géneros. ¿En Boquitas Pintadas no estabas vos? Bueno, de todos los géneros. ¿En Boquitas Pintadas no estabas? Claro. Claro. Esa fue la primera película importante que me llamó Leopoldo Torrenilson. Torrenilson, sí. Para hacer. Y bueno, hice varias más. También que las recuerdo con mucho, con mucho cariño. A mí me gusta mucho el cine. Me gusta mucho el cine. Me encanta el teatro. El teatro me enseñó todo. Sí. El teatro me puso en un lugar envidiable. Gracias a eso, hoy con 86 años y 71 de trayectoria, puedo decirlo. He vivido todas las emociones posibles. Qué barato. Perdón, pero le he cantado a otros presidentes también, pero por lo que sentí contigo... Bueno, tengo PNTs que voy a hacer, chicos. Disculpe. ¿Tenés una copita ahí? ¿Te sirvieron el pan? Tengo. No debería, pero tengo. ¿Dejaste de consumir lácteos? Ah, perdón. Ya le gasto a eso, le quería robar. ¿Dejaste de consumir lácteos? Uh, 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 uh. ¿Dejaste de consumir lácteos? ¿Por qué te caen pesados, locutora, por favor? La nueva línea de productos reducidos y cero lactosa de la Serenissima son ideales para vos que extrañas ese cafecito con leche a la mañana, una tostada con el mejor dulce de leche o esas pastas con crema que tanto te gustan. Línea reducida y cero lactosa. La línea naranja de la Serenissima funciona porque te hace bien. Como ella lo sabía, seguro. Potencia tu energía y tu salud con aceite de coco. God bless you. El más buscado, recordá, come coco y avivate. Locutora, por favor. Con MCT Premium y aceite de coco, God bless you. Fortalece tu sistema inmunológico, acelera tu metabolismo, mejorá la función mitocondrial y mucho más con God bless you. Seguinos en arroba God bless you oils. Sé consciente en el consumo de alimentos. Encontrános en dietéticas, supermercados y farmacias de todo el país. Basser Griferia nos presenta un nuevo concepto para renovar tu hogar invitándote a desafiar lo común junto a Basser Art. Locutora, por favor. Basser Griferia nos propone una experiencia única llevando el arte a nuestro hogar a través de Basser Art. Cada colección de griferias es una declaración de creatividad que nos invita a desafiar lo común. Ya sabes, si buscas diseño, calidad y servicio en griferias para tu hogar, Basser Griferia es la mejor opción. Estamos tomando un riquísimo café en la planta de café. Todos nuestros invitados se llevan productos cabrales para disfrutar en sus casas. Ayer le mandamos un beso a Martinsito Cabrales, que lo queremos mucho. Le digo Martinsito, que es un hombre grande. Él lo tiene, él lo va a probar. La planta de café es el café preferido de los argentinos. Ahora podés encontrar su café instantáneo en sus variedades clásico y suave, ambos sin azúcar. Encontrá todas las variedades de la planta de café en tu comercio más cercano y también en tienda.cabrales.com. Seguinos en Instagram, arrobalaplantadecafé.ar Los pan dulce Pertuti son los que siempre elijo y recomiendo de la mejor calidad. Llenos de fruta, vienen en dos variedades, tradicional y de frutas secas. Simplemente irresistible. Locutora, por favor. Conseguilos en todos nuestros locales en Capital Federal y Zona Sur del Gran Buenos Aires o podés hacer tu pedido ingresando en Pertuti.com.ar. Llegamos a todo el país. El día de hoy todos nuestros invitados se llevan de regalo un pan dulce Pertuti. Continúa muy bien. En esta fiesta brindamos con Callejón del Crimen, así se llama el vino, Extra Brut, un exquisito espumante para que tus deseos se hagan realidad. Locutora, por favor. Callejón del Crimen, Extra Brut, un gran espumante producido por vinos de la luz y distribuido por tres blasones. Gracias, Oromanta, por el diseño exclusivo de los muebles que decoran nuestro estudio. Los está mostrando así. Y gracias a la Josefa por acompañarnos todos estos años con sus maravillosas decoraciones que ambientan nuestro estudio. Y nos vamos, chicos. Ay, qué lástima, estaba tan lindo. Presidente, muchísimas gracias. Discúlpeme si le dije algo que le pueda haber molestado. No, por favor. Yo le quiero decir, quiero que todos lo sepan, que yo soy una mujer grande. Y no quiero irme de este mundo sin ver a mi país floreciente. Lo va a ver. Lo va a ver florecer. Gracias, tranquila. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Gris. Gracias, gracias. Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena hacer mi vida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Y recuerden que... No, prendete a la chiqui, eh, prendete al trece. Y recuerden que este programa, este, es el único que trae suerte. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!